¿Ya vieron todo lo que pasó en el reencuentro de Grachi? Bueno, aquí vamos a tomarnos un tiempito y vamos a hacer el Grachis and Chill Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa Y bienvenidos a un nuevo video ¡Suscríbete! Sí, pues hoy estoy en la comodidad de mi cuarto, de mi hogar Porque vamos a hacer un Netflix and Chill Pero esta vez va a ser un Grachis and Chill Y vamos a hablar acerca de lo que pasó en este reencuentro en Nikeborio Pues si no lo viste, yo que soy la reina de los resúmenes Te voy a resumir qué pasó en estos... Creo que son como unos 50 minutos Te los voy a resumir así rapidito Para que veas los mejores momentos Así que sin más que hablar, ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete! Tengo que decir una cosa, ¿no? Porque los cálculos no me dan La presentadora fue La Bala, que ya todos la conocemos Y ella dijo de que Grachis estrenó el 2 de mayo del 2011 Y que ya están cumpliendo 10 años O sea, si mis cálculos no me fallan Del 2011 al 2020 No hay 10 años Pero bueno La cosa es que comenzaron, obviamente, presentándose Y diciendo qué es lo que estaban haciendo ya estos chicos Porque ya están grandes Y qué novelas y en qué proyectos estaban trabajando Voy a recalcar las cosas más importantes que dijeron en esos momentos Como que Grachis había ganado más de 16 blimps de Nickelodeon Tiene récord de blimps ganados en los KCAs ¿Cuántos blimps tienes en totalidad? Creo que... Creo que 16 ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! No sabes perfectamente cuántos tienes No es que creas Dinos cuántos tienes No, no creo Ella sabe cuántos tienes Bueno, hasta donde yo tengo entendido 16 Bueno, son 16 Y esa persona que me dijo que Grachis salía en todas las series Y que era como la estrella de Nickelodeon Más claro no puede ser Luego empezaron hablando acerca de la amistad que tenía Andrés con Isabela Y ahí alguien se puso un poquito celosa Pero nuestra amistad también tiene, Andrés Mercado ¡Uuuh! ¡Eco! Que me pongo celosa Estas son interesantes, ¿eh? Lo más van a ser iguales que los tuyos, Isabela Yo sé que entre Andrés y tú hay algo muy especial Gracias Para toda tu vida Súper tierna hasta cuando se ve celosa María Gabriela Pero bueno, luego Danilo dijo que tenía una idea como para reencontrarse y hacer proyectos juntos Ah, lo dijo él, ¿ah? Sí, pues ya mi mente de actor y de productor está volando Y ya me veo trabajando con todos otra vez Y pasándole increíble, teniendo otro super éxito O sea, ya estoy pensando en escribir algo, se lo juro, se lo juro Yo creo que eso fue lo más importante de la presentación de todos los chicos Igual no dejaron hablar a casi todos O sea, como que cortaron bastantes cosas Aquí viene la ronda de preguntas Que las he juntado casi todas Para que sea como que un bloque de ronda de preguntas Gracias, Estefan Primero fue el mejor recuerdo de estos chicos Mi mejor recuerdo de Grachi Yo diría que son todos ustedes A pesar de todo el tiempo que ha pasado A pesar de que cada uno haya agarrado caminos diferentes Estemos en lugares diferentes En países diferentes Lo más importante es que siempre los voy a llevar en un pedacito de mi corazón Bueno, también pues mi personaje Grachi Que igual siempre forma una parte de mí Luego vino ¿Qué pasó cuando se vieron la primera vez? El click ¿Cuál fue el click? Bueno, la primera vez que nos vimos Fue realmente en una reunión en las oficinas de Nick ¿Se acuerdan? Y me tocó Andrés sentado al lado Y me doy cuenta que empezábamos a Perdón, de todo el mundo Empezábamos a reír Empezábamos a reír de la gente O reírnos de... Como Instagram Después hablaron acerca de qué personaje Les hubiera gustado interpretar El de Rafa Matilda 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 Yo no... Yo no sé qué herida Mecha 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 Tony ¿Se acuerdan de Tony? Yo nunca me he divertido tanto como con Mía Así que yo nunca la quise cambiar O sea, yo siempre quise ser de Mía Porque era demasiado divertido Yo creo que I found myself Muchos dijeron que Matilda Porque Matilda de verdad era un personaje muy gracioso A mí se me gustaba Y la ausente Kimberly Dos Ramos fue muy extrañada en esta reunión Grachi tuvo... Grachi no, pues Isabela Yo diciéndole Grachi Isabela tuvo la grandiosa idea De cambiar Como que... ¿Qué pasaría? Cambiar el final Cambiar el final Que dijera continuará Ay, claro que sí Y encima tuvo la capacidad de decir ¿Qué está pasando con su personaje en el 2020? Si se llega a hacer una cuarta temporada O alguna continuación de este equipo Grachi Cuando se fue a la universidad Se separó de Daniel Para estudiar una carrera Se fue a la universidad Y ella, desde que se separó de Daniel Decidió que nunca más iba a utilizar sus poderes Hasta que llega a la universidad Y por un motivo Que uno nunca sabe Se empieza a encontrar con los Grachi Lientos Y van pasando una serie de cosas Que se le van saliendo a sus poderes Y entra Daniel a la universidad Hay un plano lento así Yo no sé por qué yo siento que Mía Mía terminó como en un camino de la bondad Yo creo que Mía tiene Conserva esa maldad interna Que es más como Como de ser tremenda Pero seguramente Ya no estará del lado de las brujas malvadas Sino un poco de la bondad Como Grachi Un poco regañadientes Pero entendiendo que no es tan divertido Pero que es el camino correcto Eso creo Yo creo que sigue enamorada de Daniel Y que lo va persiguiendo por ahí Maybe es que María Gabriela Si tiene este crush Con Andrés Mercado Te amo Es el crush Es el crush Bueno, entonces queda claro Que Mía va a seguir ahí fastidiando Por el amor de Daniel Nos queda claro, ¿no? Hasta en el 2020 ¿No ha encontrado otro amor? Bueno, acá viene una parte súper divertida De toda esta conversación y reunión Que fueron los retos El primero fue que levanten la mano El que hizo algo Entonces Laval empezaba a preguntar cositas Y ellos levantaban la mano Si lo han hecho Levanten la mano Quien miró un episodio de Grachi 10 veces Me encantó una canción de Grachi Mientras se bañaba Levanten la mano Quien alguna vez intentó lamerse el codo Levanten la mano Quien le ha mentido a su mejor amigo Quien se hizo pis en una piscina Luego, el siguiente reto fue como que Indicar quién era el que hizo tal cosa ¿Quién es el que más dormía en los camarines? Andrés Isabela Andrés ¿Quién era el que siempre se la pasaba comiendo algo? Rafa Andrés ¿Quién es el mejor cocinero? Rafa ¿Quién es el más enojón? Sol Rafael ¿Quién era el o la que siempre tardaba más en arreglarse? Isabela 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 Y viene la parte No sé si esto también me causó mucha gracia Pero eran los story times Que estaban buenísimos Véanlos, véanlos por favor Porque estaban buenísimos Yo cuando estaba haciendo gracia Empecé en el proceso de sacar mi residencia americana Y yo obviamente estábamos grabando todo el día Todos los días o por lo menos en horas de oficina Claramente no podíamos ir del estudio Entonces en una hora de almuerzo me tocó ir A que me tomaran la foto Me pusieran las huellas para mi residencia americana Mi foto de la residencia americana Hasta el sol de hoy Tiene los pelitos de mí así de colores Y como las extensiones de colores Amo esa foto O sea, en ese momento lo pensé y dije ¿Será que necesito esto? Y dije no Mía me dio mi residencia americana Así que Oye, lo que tenemos que recordar Y yo sé que Andrés y Issa Y su hijo de viaje Lo recordamos Y fue cuando fuimos a Italia ¿No? O sea No, yo también me acuerdo a Italia Clarito Porque ese fue el momento En el que yo Mi amistad con Andrés hizo Y que Nos hicimos Y es que cuando llegamos Al Coliseo Romano Y hace poco Yo tengo un video Que llegamos al Coliseo Romano Estamos haciendo unas entrevistas Y de repente bajaron Como esas excursiones de niños Y nos vieron Y literal Se nos fueron encima No sé si Andrés y Isabel ¿Se acuerdan? Yo soy que pardo Todos los niños Y nosotros Y fue así Mamá, mamá Grachi, grachi Y para nosotros fue como A diferencia de Cuando fuimos a Argentina A diferencia de Cuando fuimos a Argentina Que estábamos en el autobús En la parte de arriba Y estábamos escuchando A lo lejos Había como una multitud De niños Y de jóvenes Y estaban gritando Y íbamos como Y nosotros como que Ay, guau Quieren grito en Argentina Y lo que estaban gritando Era Y lo que estaban gritando Y lo que estaban gritando Y lo peor fue que Todas nos paramos Y estábamos en la parte Para robar Del bus Del tour Y empezamos a hacer Eso En la primera gira De promoción Que tuvimos En México Como estábamos grabando En Miami No teníamos ni idea De lo que estaba pasando Allá afuera Y fuimos a México A una firma de autógrafos En un centro comercial Y se aparecieron No sé cuántos miles De niños Y fue una experiencia Tan shocking Para nosotros Que cuando nos montamos En el elevador Me acuerdo Mauricio Empezó a gritar Y empezó Se imaginan A María Gabriela Andando por todas Las calles de Miami Con su peinado De mía Y también A los chicos Creyendo que toda Esa gente Estaba ahí Por ellos Y estaba por Justin Bieber No, me muero De la vergüenza Ah, pero en México Fue otra cosa En México Sí lo querían En Inhala también La sorpresa Del momento Fue cuando apareció El papá De Grachi Y por ahí Que les tiraba Unos chistecitos Que de verdad Creo que los tenía guardados Porque fue algo Que lo tenía guardado Y lo tenía que sacar ¿Cómo andan todos? ¿Para el trastisco En Grachi? Estamos en el horno Porque las escenas Se tardaban cinco días Y yo decía ¿No estudiaron estos o qué? Por último Nuestra querida amiga Isabela Nos interpreta La canción de Grachi Sé que te gustó Tu mirada Me lo grita Es tan divino Sentirme así Corro, río Pienso en ti Si no me quieres Seco mi llanto Tengo ganas De seguir Quizás así veas Lo que siento Por ti Baila Grachi Dulce Grachi Canta Grachi Traviesa Grachi Que la magia puede Lo que pidas De Grachi Chicos, esta canción De verdad A mí me gusta Demasiado Demasiado me gusta La entrada A mí me gustan mucho Las entradas De las telenovelas Yo las veo Es como que En mi pasatiempo Ver las entradas De intros De telenovelas Y de series Pero esta En particular También me gusta Muchísimo Igual Habían quedado Que todos iban a cantar Y la única Que terminó cantando Fue Isabela Ahí había mucha gente Que sabía cantar No sé aún No sé por qué No le siguieron el paso O la nota Hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado el video Dale like Y se inscriben Y el botón Porque está ahí abajo Así no serás parte del club Que lo sé No se olviden Que tengo un video anterior Cerca de Grachi También por si quieres ir a verlo Porque digo algunas cositas Que tal vez no sepas Tengo muchos otros videos Que quiero por favor Que los vayan a ver Y que me ayuden también A compartirnos Para llegar a los 4 mil suscriptores Que estén muy contentas Que ya vamos a llegar Estamos a poco Y de llegar Así que por favor Suscríbete Si no lo has hecho Y anda a compartir mis videos Ahora sí Vamos a mandar Los saluditos Sí Saludos para Ofelia Piña Y Ángela Y su hija Ángela Que me dice Que me manda Muchos saluditos Y también Que ellas ven Mis videos juntas Gracias Saludos para Te amo Tefa Pero sé que no me vas a contestar ¿Cómo que no? Mira que te estoy mandando saludos Un saludo también Para Club 57 Viajes en el tiempo Tefa me encantó La noticia De hecho Yo ya la sabía Y desde que supe Me emocioné tanto Y aparte me gustó mucho El video Cabe mencionar Que te sigo en Instagram Muchísimas gracias Sean como Club 57 Y vayan a seguirme En Instagram Un saludo también Para Pollostroll50 28 Ya Primera Salúdame Ya Ya Un saludo Para Ernesto Julián Salúdame guapa ¿Por qué la carita te dice? Te estoy saludando Guapo Y por último Un saludo A Dayana Vlogs Hola Segunda Salúdame Tefa Gracias por estar No se olviden No se olviden Que tengo redes sociales Tengo Instagram Tengo Facebook También tengo TikTok Así que vayan a seguirme Y también tengo mi nueva cuenta De Chismes Por si les gusta El Chisme Pues ahí están Los links Para que me vayan a seguir A suscribirse a mi canal Todo tiene que ver Nada más Con la polémica Lo hablo muy respetuosamente Pero también te cuento Y te resumo Todo el Chisme Yo sé que estoy muy intensa Con esto Pero por favor Suscríbanse Para llegar a los 4.000 Les agradecería muchísimo Y a la gente Que me estaba preguntando Por qué había video A las 2 de la mañana Pues porque me confundí Y puse el horario De 2 de la mañana Eso fue todo En el video de hoy Nos vemos En el próximo video Les mando Un besito Chao